Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta su sección cultural El Arte es Largo en la Vila Breve, yo soy Ricardo Tato y hoy tengo el gusto de presentarles a Mario Arnal quien es productor y gestor de eventos, específicamente el que nos viene a platicar el día de hoy en el caso de un curso de producción cinematográfica, bienvenido Mario primero que nada pues platicanos quién va a partir de este curso y pues todos los pormenores que tiene La persona que viene a dar el curso se llama José Antonio Lola Garde, es un investigador de producción estudia administración de empresas en la Universidad Tecnológica de México y el curso se va a dar del 6 al 10 de junio en lo que es Coparmex es un grupo limitado para 30 personas la intención de traerlo a Mérida es porque hay muchísimo interés en lo que es producción de cortometrajes, documentales, largometrajes pero no hay aún lo que son las herramientas para poder gestionar recursos con los empresarios de qué manera les vas a lanzar el speech, lo que es el pitching para poder armar la idea entonces es muy muy amplio ¿Y cómo nace esta idea de realizar este curso y cuánto va a costar? El curso va a costar 1500 pesos para todo el público en general surge principalmente porque a él o la garda me lo topo en el Festival de Cine de Guadalajara y nos ponemos a platicar y existe la posibilidad de traerlo a Mérida Oye, ¿y esta persona cuál es parte de su trayectoria? para que el público que no lo conoce pues se entere un poco más del tallerista Pues él ha estado metido en el desarrollo de proyectos de preproducción y presentación de pitching lo que es ingeniería creativa, estuvo como colaborador en la Asociación Mexicana de Productores Independientes en 2006 organiza un seminario de experiencia para productores que es reconocido por el CUEC a nivel nacional que se organiza desde el 2006 y en el que asistí en el 2007 y se reúnen alrededor de 250, 300 personas Este, es un creador de lo que es apoyando a la semilla desde el cine, para el cine y es para todo lo que es la multidisciplina en pro de la escritura cinematográfica y es el creador y editor de una antología de cuentos de cortometrajes y en este cuento en especial, en esta antología sale como padrino Guillermo Arriaga Oye, y en términos generales, ¿en qué van a consistir los temas que se van a ver en el curso cinematográfico? Pues, es cómo armar el pitching para los mercados o sea, ya sea si es comedia, ficción, suspenso, animación, documental cómo armar toda la parte creativa cómo ver la cuestión de los presupuestos al momento de que vas a armar tu producción antes de que salgas a campo, ya tener todo planeado y no te vayas a salir en costos cómo ver la parte de los contratos con la gente que va a trabajar contigo tanto delante de cámaras, como los que van a estar en todo lo que es cámaras, dirección, vestuario, arte diseño de producción, publicidad, todo entonces, el curso es básicamente para que la gente que ya tiene una idea lo pueda armar y lo pueda lanzar a los empresarios teniendo más herramientas para poder amarrarlos ¿Y hacia quién está dirigido este curso de producción cinematográfica, Mario? ¿Solo hacia productores o también para realizadores, videoastas, etcétera? El curso está dirigido para los estudiantes de comunicación, diseño gráfico para los que tienen sus casas productoras y les interesó en algún momento realizar su proyecto pero que no vieron ni pies ni cabeza para poderlo lanzar está destinado para los docentes y maestros que están en las escuelas de artes visuales lo que es comunicación, como la UVM, la UNID, la MAYAB, etcétera Bueno, entonces, ya para despedirnos, repíteme un poco las fechas en las que va a durar este curso y el teléfono donde pueden recibir más información El curso se va a dar del 6 al 10 de junio de 5 p.m. a 10 p.m. en Coparmex que es atrás de lo que es el Hospital Juárez Detrás del Hospital Juárez Así es, va a tener un costo de 1.500 pesos y el teléfono al que se pueden comunicar conmigo que es Mario Arnal, es 294-6087 ¿Algún correo? Mario-Arnal-hotmail.com Bueno Mario, pues muchas gracias por haber venido a este espacio Ahí lo tienen, este curso de producción cinematográfica que va a empezar este 4 de junio 6 de junio 6 de junio, allí en Coparmex Bueno, nos vemos el próximo martes en esto que es El Arto es Largo y la Vida Breve Yo soy Ricardo Tato, hasta la próxima El Arto es Largo y la Vida Breve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!